Agradezco a todos los asambleístas por todas las palabras que han dado y también por la bienvenida que nos han dado. Entiendo y entendemos su incomodidad hasta cierto punto. Quiero un poco hablarles de cómo se han llevado otros espacios de diálogo. Si bien es cierto, el gobierno ha expresado en varias ocasiones que tiene disponibilidad para sentarse a dialogar, siempre se ha partido desde una metodología. La primera mesa que se instaló en los otros espacios de diálogo que son de dominio público se lo hizo primero con un equipo técnico, en el cual con los líderes de las organizaciones definimos la hoja de ruta y la metodología que se abordaría en estos espacios. Lógicamente, y lógicamente, esto no hizo que no se reúnan espacios con máximas autoridades, porque como ustedes bien lo han explicado, hay muchos puntos que necesitan poder de decisión a un máximo nivel y eso habrá. Habrá en este proceso que se llevará a cabo y creo que en otras instancias también han venido máximas autoridades a la asamblea, diferentes comparecencias y trabajo que se ha dado acá. A nosotros nos han delegado desde nuestra máxima autoridad, porque la invitación fue desde este espacio a nuestra máxima autoridad, para que podamos trazar esa metodología y, como les repito, comprendemos que puede haber una incomodidad en una primera instancia. Sin embargo, como les repito, habrán los espacios con las máximas autoridades como han habido en otros espacios. Nosotros estamos dispuestos y aquí cumpliendo con la delegación de nuestra máxima autoridad para poder generar esta agenda de trabajo o hoja de ruta, porque en principio se pidió un equipo y también trataremos a nivel técnico. Es importante mencionar que el gobierno trabaja coordinadamente también con su vaca y con su coordinación. No tomen esto como una muestra de venganza o de capricho, porque en realidad hay todas las intenciones de abrir diálogos en todos los espacios y en todos los niveles, con máximas autoridades. La primera idea fue generar técnicamente, como se lo hizo en el otro espacio, esta hoja de ruta. Y, lógicamente, coordinaremos y tenemos el poder de decisión acá para poder coordinar con las máximas autoridades del Ejecutivo para que vengan a tratar todos los temas que tengan que tratarlo directamente con ustedes. Reitero nuestra disposición a trabajar de manera técnica. Yo soy la Coordinadora General de Planificación del Ministerio de Gobierno y en anteriores espacios y ocasiones se me ha delegado a construir metodologías de trabajo y hojas de ruta para poder llevar el trabajo de manera organizada y con constancia de lo que se está haciendo para, en el futuro, tener un ejercicio de seguimiento. El ciclo de la planificación inicia por una definición de una metodología de trabajo, pasa por la planificación y levantamiento de proyectos, de procesos y, finalmente, deriva en una etapa de seguimiento. Y eso es lo que hemos estado haciendo en los otros espacios de diálogo para que todas las ideas confluyan y se registren de manera organizada. Eso es todo en cuanto les puedo decir desde mi liderazgo de la parte técnica. Muy buenos días, señor presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador.